Os voy a dar tres pautas para los niños que tienen parálisis cerebral y presentan pie equino plano valgo y una marcha en rotación interna. La primera pauta es evidente hacer fisioterapia y esto se puede realizar mediante métodos como el BOVAT, en los cuales se realiza la estimulación, la inhibición y la facilitación de los reflejos. La segunda pauta será colocar un dispositivo para mejorar el pie equino plano valgo y este es el Rhin-Octese. El Rhin-Octese es un dispositivo fabricado en Alemania muy superior a las células antiequino, a los DAFOS que se ponen habitualmente y cuyos resultados son excelentes ya que no solamente controla el equinismo por debilitación de la función del gemelo, sino que además ayuda sobre todo a corregir la deformidad del pie. La tercera será utilizar un Teratog. El Teratog es un dispositivo que es como una especie de mono que utilizamos para corregir la marcha en rotación interna, que consiste en unas hinchas que tensándolas corrigen la posición de la pierna, de tal forma que los niños caminan con los pies hacia delante, facilitando una marcha funcional, propulsiva y sobre todo evitando que exista un tropiezo y los niños caigan al suelo. Con estas tres pautas los niños con parálisis cerebral pueden mejorar notablemente su capacidad de caminar y hacer que su vida sea mucho más normal. Muchas gracias. Gracias.